Un mes en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús San Enrique de Oso Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús Y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas Y me pesa de haberte ofendido, porque eres bondad infinita Y me amas con inmenso amor En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria Todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas Todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo La fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío Recibieron el celo de los apóstoles, la sabiduría a los doctores La pureza a las vírgenes, la fortaleza a los mártires, la paciencia a los confesores, la victoria a los tentados, el valor a los débiles, la alegría a los ángeles, el terror a los demonios, la gloria al mismo Dios Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón Para que prenda en tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad Y que conozca y haga todas las cosas de tu santísima voluntad Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra Prestadme vuestros encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios Amén Día 20 Sentimientos del corazón de Jesús ante Anás y Caifás Jesús mío, dame los afectos de silencio, dignidad y conformidad en tu corazón adorable en este paso Mira a Jesús en estos pasos que tienes muchísimo que aprender, alma mía La cohorte, el tribuno, los ministros de los judíos, prendieron y ataron a Jesús Y primero lo condujeron a Anás, suegro de Caifás, por ser este pontífice aquel año El cual había dado el consejo de que convenía muriese uno por todo el pueblo y que no pereciese toda la gente Anás envió a Jesús atado como estaba a Caifás Donde se hallaban reunidos los escribas y los ancianos El pontífice interrogó a Jesús de sus discípulos y de su doctrina y respondíele a Jesús Yo he hablado siempre públicamente en el mundo Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el tiempo Donde se juntan los judíos Y ocultamente nada hablé ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntas a los que oyeron mis palabras Estos son los que saben lo que yo he hablado Mas al decir esto, uno de los asistentes de los ministros dio una bofetada a Jesús diciendo ¿Así respondes al pontífice? Respondióle Jesús Si mal he hablado, di en qué Y si bien, ¿por qué me hieres? Oh alma mía ¿Puede darse una respuesta más verdadera, más mesurada, más justa? Y no obstante, es Jesús castigado Insultado por descomedido Por haber faltado al respeto Por desacato a la autoridad del pontífice Por eso, el manicísimo Jesús Que después dio sus mejillas Y todo su cuerpo para ser despedazado por los malhechores y verdugos Sin quejarse como oveja delante del que le trasquilá Aquí defiende su justo y recto proceder para nuestro ejemplo Pero mira con qué sobriedad Con qué mansedumbre Con qué firmeza Oh corazón de mi Jesús Imitéos yo en tan delicado modo Corazón de Jesús Justo y Santo Amén Oh Jesús mío Verdaderamente habéis entrado ya en el bautismo de oprobios Que tanto ansiaba vuestro corazón Concededme Al menos no aumentarlos con mis infidelidades Sino templarlos con mi amor y mi dolor Yo soy inocentísimo Cordero El que merece estar a probios Yo pecador e injuriador vuestro con vuestros mismos dones Yo soy el que merezco las bofetadas y burlas Golpes, salivazgos y denuestros Porque he pecado contra vos Pero vos, mansísimo Cordero ¿Qué mal habéis hecho? Yo bendigo y doy gracias a vuestro corazón adorable por tanta bondad Y os pido me perdonéis por vuestra infinita misericordia, pasión y muerte Jesús mío inocentísimo Manso Cordero Como os hieren, muerden y os devoran las furias infernales Y vos calláis y no os lamentáis Y yo, pecador, de mí No puedo sufrir una palabra Un desprecio que en tan merecido tengo por mis enormes maldades y ofensas y desprecios Hechos a vos Yo, que he merecido el infierno por mis pecados Oh Jesús mío Perdóname mis ofensas pasadas Borra todas mis inequidades Olvida mi negra ingratitud Pues no quiero ya contristar más tu corazón con mis pecados Me pesa de haberte ofendido Porque eres bondad infinita Y porque me amas con infinito amor Y propongo con tu gracia nunca más pecar Y amarte y servirte con filial amor Resarciendo la mala vida mía pasada con mis buenas obras Amén Se cuenta de la gran sierva de Dios Ana de San Bartolomé Que encontrándose un día muy afligida por la persecución que sufría su predilecta madre Santa Teresa de Jesús A causa de la aprobación del espíritu de la misma santa Y encomendando el asunto con ardientes lágrimas y gemidos al Señor Levantada en espíritu vio aparecer al Salvador en la misma forma que Pilatos lo mostró al pueblo judío Esto es, coronada de espina su cabeza, las manos atadas con una soga en el cuello Líbido sus miembros y llagado de pies a cabeza Pareciéndole oír las posiferaciones del populacho que gritaba Crucifícalo, crucifícalo A estos despiadados gritos y tan dolorosa representación La venerable Ana desfallecía Mas volvió en sí con estas dulces palabras que le dirigió el Señor Mírame bien, hija mía Contémplame por todas partes Y ve si tu aflicción puede compararse con mis penas A pesar de tantos ultrajes mi corazón ardía Con excesivo amor por ti A estas amorosas voces testificó después la buena religiosa Que se sintió inflamada de tanto ardor de caridad Que hubiera sido para ella un consuelo El martirio más cruel que el Señor le hubiese concedido Oración final Gracias infinitas te doy, Jesús mío de mi alma Porque te has dignado admitirme en este día a la escuela de tu adorable corazón Y por haberme enseñado con tu ejemplo a amar y servir a Dios con todo mi corazón Con toda mi alma Con todas mis fuerzas Mostrándome prácticamente la hermosura de la virtud y la fealdad del vicio Yo te prometo Con la ayuda de tu gracia Practicar con las obras lo que tú me enseñas con la palabra y el ejemplo Y presentarme mañana Al volver a tu divina escuela Escuela del corazón Escuela de amor Muchos actos de vencimiento De amor De sacrificio Amándote por los que no te aman Adorándote por los que no te adoran Y glorificándote por los que te agravian Oh corazón Misericordiosísimo de Jesús Convertid a todos los pecadores Dad perseverancia a todos los justos Libertad a todas las almas del purgatorio Para que no formemos todos los hombres más que un solo corazón Y una sola alma que os adore Os ame Os reverencie Os sirva Y os glorifique Como vos queréis Y merecéis En el tiempo Y por toda la eternidad Amén